¡Suscríbete al canal! Y aquí hay algo Vamos a ver si podemos abrir esto ¡Ah, mira! ¡Amigo! ¡Se ha atascado! ¡A la mamá! ¡Mira, no sirve! ¡Bueno! Es lo que hay Bueno, vamos a colocarle la munición fuerte Y aquí pues ya en teoría Ya salen Espero que no me salga Otra vez este tipo Ahí ya me sé casi la casa Pobre policho Y he notado que está mutando Es que había notado, no sé Bueno Vámonos de aquí Vámonos Espero que no me salga nada más por aquí Que me asuste Y vamos a abrir la puberta principal Si no estoy mal Si estoy mal Porque no se ve Si no estoy mal Bueno, vamos a ir por aquí Bueno, vamos a ir por aquí No, aquí no es Ah Creo que esta vez la abrimos Salimos Ah, vale, aquí Y de aquí arriba Ya está La tenemos Ey ¿Qué putas? Uy Puta cucha Me haces tú Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos tú Satcha Uepa Ey, la abuela ¿Qué hace ahí? Literal ¿Qué te pone aquí abuela? No falta que la abuela Sea la más poderosa Me tengo un tiestazo No, no se puede Mucho cuidadito Porque estoy tratando de escuchar A ver si hay algo por aquí Es que Vale, pues nada Ey La abuela Es que Uff Tío, ya me está Ya me está Dando miedo Porque Escucha Pero ¿Pero y esto? La abuela Pero la abuela estaba aquí Escúchame La abuela estaba aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío La abuela Me han rogado a la abuela 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 Dios mío Ay, ya llegamos Ya llegamos aquí Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Quiero que salga ¿Vamos a brilar? ¿Estamos afuera? Ah, pues ya hemos salido ¿No? Ya somos libres Escúchame Ay, ¿a qué hay? Bueno, vamos primero A buscar algo Que Que nos den Por aquí Tiro Mira, mira, mira Mira, mira Combinar Ah, pues que dices tú Bueno, combinar todavía No podemos Esto que Ay, mira tú Mira, mira, mira Combinar Ah, pues que ya no puedo Ya no tengo balas Tengo que esperar Que tenga balas De pistola O sea, que tengo No más que tres balas Las cuales pegan durísimo Pero Estoy en una puntería mala Vamos a ver por aquí Y es que no tenemos Mira ahí Por ahí podemos ir Por ahí podemos ir ¿Esto qué es? Ah, mira Una ganzúa Y si nos devolvemos Y abrimos la La esta Que no pudimos abrir Es que también podemos Puede que Tengamos que abrir algo por ahí Y perdamos la ganzúa Así que Yo Por lo tanto No voy a abrir nada No voy a abrir nada por allí Creo que por aquí No podemos ir Creo que uno llega aquí Y ya está Ay, amigo Que es más casa Ahí Bueno Si hago así Me dan cuatro Pero si hago así Me dan tres De las pepasas Bueno pues Vamos a mirar algo Detrásito Por aquí A ver si hay algo Mira aquí hay Una puerta Está cerrada Por el otro lado Vale Y aquí Hay una especie Como en Puzzle también Yo creo que hay Una especie Puzzle ahí Así que vamos a Abrir esta puerta Aquí Mucho cuidado Que no se escuche nada Y ya estamos aquí ¿Qué cosa dice? Amigo Ya podemos guardar aquí Perfecto Ya podemos guardar Ya es un avance Ya es un avance Bastante buenísimo Así que Yo creo que por aquí Si tengo esto Que si saco esto Creo que es una resistencia Más alta A ver si la La combinamos Con esta Y sacamos ya dos Vale No obstante Creo que también Tenemos por aquí No se podrán Vale Estas pastillas A ver no sé qué son Así que no la vamos a llevar De pronto Otra pistola Tú Otra piola A ver ¿Cuántas ya pistolas tenemos? Eh Mira Pólvora Pero ya no tenemos Con qué Vale Tenemos esta pistola Y otra Esta Pero Yo creo que esta pega Más dura Así que vamos a guardar Directamente esta Y colocaríamos Ya nuestra Y nos la ponemos Vale Así Y aquí Le damos Mover Creo que ya Mover Movernos Se puede Y ¿Cómo colocamos la pistola? Que no Que no entiendo A ver Es mover ¿No? A ver Ah amigo Ya Es así ¿No? Que no entiendo No entender ¿Estará dañada? Yo creo que estará dañada Porque es que No la puedo coger No la puedo coger amigos Porque Literal O sea Si cojo esta Pistola rota Claro Ahí lo hice Literal Si la coloco aquí Ya funciona Sí Está rota Pero eso no quiere decir Que no la podamos Arreglar Así que la vamos a Guardar una vez más Ya estamos Y Pues aquí hay un teléfono ¿Esto qué es? Mira hay un puzle aquí Esto es un puzle No me vas a decir que no Incrementa Tu salud máxima Vale Ah mira Que aquí está el Vale Y acá hay otra Que dice esta Aumenta la velocidad Vale pues tenemos Que tienen números ¿Vale? Creo yo Las monedas Tú Las monedas Claro Es que Es más obvio Vale por aquí no hay nada Mira ahí esto ¿Qué es? Pues otra de la foto De la familia Y dice Demasiado tarde Para ellos Es demasiado tarde Para ellos No entiendo Ay Yo tengo una teoría Que Yo creo Que ellos eran Una familia normal Y que ese Es como Un La bacteria Que los volvió así ¿Vale? Todo lo crazy Me siento cada vez Más extra Pronto Me convertiré En lo mismo Que mamá Y papá Es todo Va de ella Debería escaparme No No puedo Si se Dile Tal Esa mujer Que vino con ella Mía Mía Vale Es mi esposa Bueno La esposa de él Seguro que sabe Algo Si tú Perdón la garganta Que estoy un poquito Jodido ¿Vale? Si tuvieras El suero Podría curarme Yo mismo Tengo que seguir ¿Hay un suero? Hay un suero Amigo Hay una cura Vale Acá hay otra moneda Mira Mira Acá hay una moneda Ah Ya entiendo Las monedas Que metas Ah Mira Aquí está La otra parte De la pistola Rota Supongo ¿No? O es otra pistola A ver Mucho retroceso Mucho Potencia Es otra pistola Pero nueve monedas No tengo Nueve monedas No tengo Vamos a ver Cuántas monedas Tenemos Mucho Cinco Cinco Más esta Seis ¿Vale? Tenemos seis monedas Las cuales Las podemos intercambiar A ver si acá Nos coloca A tres Y acá cinco Pero es que esto Aumenta la velocidad De re Ah Ah vale De recargar Pero que sangre Supongo Salud máxima Esto es como Para resistir También más Pues que quiero Las dos Quiero las piso A lo mejor Es Sosten Pues bueno No es nada más Sosten ahí Pues vamos a cambiarlas Por algo O sea A lo largo Tendremos que encontrar Más monedas Intercambiándolas Por esto Pero es que no No entiendo Porque aquí dice Estabilizador Aumenta la velocidad De recarga Pero recarga ¿Qué? De armas O recarga de salud Recarga de salud Sí Esta ya la hemos probado Así que yo creo que ya Nos ha subido un poco Así que vamos a probar Directamente esta ¿Vale? Vamos a colocar Nuestras monedas Una Vamos a colocar Otra 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 Y faltaría una Y ya estaría Así que la vamos a coger Directamente Y Vámonos A darle Una vez Aunque No sé O sea Diría yo Que Si nos la inyectamos De una vez Podría que no Funcione Nada Pero bueno Dice ¿Por qué no la puedo? Amigo Yo creo que es cuando Ya uno esté jodido Claro Ya Ya, ya lo tengo Me curro Bueno Bueno Vamos a guardar Aquí De una vez Los cambios Que hemos hecho Bien Y aquí tenemos Es una pistola Yo creo que le vamos a dar La pistola La moneda La última moneda A la pistola ¿Vale? Para que quede Ocho ¿Y esto qué es? Un casete Podemos encontrar un casete Eso quiere decir Que podemos encontrar Un otro casete Por ahí Vale Nos vamos Oh, si está tonando Estás vivo Eres el primero En llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí Y tú no arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar Esa cosa Del suero Solo si no estás En estado avanzado Bien ¿Dónde está? Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que mi madre Lo ha escondido En alguna parte De la casa Si lo conseguimos ¿Salvaría a mía Y nos iríamos? Sí Y yo también La casa está junto al agua No tiene pérdida No tiene pérdida Espero que puedas Con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Te están buscando Bueno Tengo una teoría De que Bueno Voy a mirar otra vez esto De que La que está hablando Es la niña ¿Vale? La mamá está ahí El hijo es el Lo crazy Y pues el papá Que ya Creo que ya lo matamos Así que Yo Como mi maña De guardar Yo tuviera esto en el bolsillo Estaría guardando A cada rato A cambio Repitiéndolo ¿Vale? Bien Vámonos Vámonos Ya tengo las De pares A ver las tengo Dios mío Es Ah Es otra casa Tú Dios mío A ver ¿Esto qué es? ¿Suplemento? Otro suplemento De una cabeza De un maje Y aquí tenemos Otro puzzle Que en teoría No sé cómo Hay que utilizar Tarjetas Y yo veo Más abajo Que está como Ah no Es la pila Ahí Yo creo que hay que buscar La 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 pila La entrada La pila Como una tarjeta Así que Ojo Más munición Y esto A más de esto No sé si se puede Combinar con Nada Vale Primero hay que Contrarla La plantica Esa verde Vale Vamos por aquí Bien Voy a inventar A invitar A los que estén Por ahí Mirando El El Vídeo Amigos Ya La casa De la muchacha Que se pueden Pasar por mi canal Si quieren ver Todos los videos Que he subido Y mi canal Y mi canal Es Camco Entonces Si les queda Difícil escribir Yo lo de letra A ver K Ah bueno Escribiendo En mayúscula K H A Y M Sería Cam Y K otra vez Y O Camco Y ya está Lo buscan ahí Si quieren Suscríbanse Ahí están mis videos Y Y todo Todas las series Vale Bueno Changa Ahí Hostia Hostia Que bicho es eso Vale Vale Por aquí no hay nada Vamos a abrir esto Esta es la casa de la vieja ¿No? Hostia Que bicho de la con más grande Tú 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 Qué asco Qué asco Vete Vete Amigo Se me asco Las patas Hay otro Vale Vamos a ver Si esta puerta Se abre Que era Un desencontro Epa Mira Amigo Amigo Hay otro ¿Y yo? Uy Asco Ah me ha picado Ah me ha picado Amigo Quédate quieta No 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 te muevas Quédate quieta No Quédate quieta Ya está Ya Vale Creo que no No se abría Ah si se abría Ay no inventes Es que esto es una mierda Mira 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 A ver Esto no lo puedo abrir Y esto que Oh tío No digas Vale Yo voy a utilizar Cuchillo Para no gastar balas Porque termino gastando Todas las balas Como un Que hice Con combustible Sólido Luego no tenemos Donde llevarlo Bueno Agachanos Por aquí Y es que hay un panal Aquí tío Hay un panal Tú 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 Que me matas Que me matas Muérense Muéranse 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 Dios Di Dios Muera Muera A ver No No inventemos Estar así la noche Escúchame pero tengo que pasar yo no voy a poder ir por ahí a vale para eso del de este juego con razón o sea esto que está aquí en el suelo esto hay que hacerlo y yo sé dónde está porque en una violencia la vieja está lo pude ver que vamos a entrar arriba no sube vale pues por aquí era donde teníamos que pasar tú 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 pero vamos a ver por dónde puedo pasar por dónde puedo pasar ay 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 si me acuerdo bien la muchacha está seguida por aquí y por ahí el otro lado pues tendría que haber una puerta pero que no está arriba no sube a ver si esto no me escucha sí sí me escucha aléjense le han matado todo tú tú que sale más salen más salen más es el otro lado o es la misma puerta a mí a mí mi verdad yo gastando bala estoy tonto no más no más con eso hay que matarlo a cuchillo buenas buenas ah pues ya podemos ah mira que este es el combustible que va a hacer que funcione dicha vaina dicha vaina a ver necesitamos ya vi ya vi por aquí salimos más allá vale yo necesito saber toda la casa no sé ah mira que es que que suena hostia 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 es que me la lían me la lían me la lían me la lían me matan me matan uff que me matan por ahí no puedo entrar sin esa vaina y yo me acuerdo ya hay una puerta ahí me voy rápido por aquí mira ese bicho mira ese bicho muere muere me ha picado otro ahí muere si ahora yo me voy con esto buenas mira aquí está el 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 componente para crearla y aquí que hago es que ya tengo demasiadas cosas ah mira ya puedo utilizarla a ver a darle ya está ¿no? ahora vamos a darle aquí así combinar mira que no puedo combinar esto con esto que era que se podía combinar así que yo quiero que me tenga me toca devolverme para poder eh guardar y guardar todo ¿vale? para poder venir por ello así que porque no veo donde guardar más ¿vale? por ahí no vamos a poder pasar de lógica y vamos a salir de aquí tratando de que los bichos no me piquen por aquí a ver si por aquí sale o no mira planos de la casa ahora está aquí en teoría podríamos salir ¿no? ah mira aquí es donde ella llegaba y podía salir y aquí era donde encontraba más cosas ¿no? vale aquí tenemos para eh combinar más y aquí está mira aquí no hay más ciencia pero es que yo necesito mira ¿qué es esto? ah mira ahí está la maleta ah y aquí podemos guardar ah pues bueno aquí podemos guardar yo creo que hay una maleta de estas donde vamos a poder guardar cada cosa que tenemos que en teoría sería esta ¿no? y vamos a guardar todito 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 como las pastillas que esto eh esa llave que yo creo que todavía no la vamos a utilizar eh la ganzúa esto ¿sí? y la munición va aunque creo que si metemos esto y la munición ¿dónde está la munición? aquí lo podremos combinar creo yo ya en teoría y ahí estamos combinar sacamos esto y le daríamos combinar también y sacaríamos otra más grande le daríamos combinar y ya estaría ¿vale? todo perfecto ahora vamos a eh sacar otra de estas a ver ahí la tenemos y le damos aquí y le damos aquí combinar y ya la teníamos toda listo para curarnos ahora sí que sí podemos coger esto y bueno ahora es que vamos a guardar otra vez otra vez guardar bien y ya no obstante vamos a ir a por ello e ir combinando ¿vale? por decir esto le damos combina ah bueno no me sale no me sale creo que por aquí no había ah vale aquí tenemos esto tenemos esto que si le damos así no vamos a poder combinar con nada así que lo vamos a guardar allí a ver a ver a ver a ver no guardamos aquí y guardamos esto guardamos esto y guardaríamos eh cada cambio por si llegasen a matarme no tener otra vez que volver a hacer esto mismo ¿vale? así que direct directamente creo que he escuchado la vieja directamente nos vamos creo que ya habría algo en el suelo que no me acuerdo bien aquí vamos a ver si no opa ah sí la araña vale porque no me acuerdo dónde estaba ahora aquí no hay nada y hostia hostia qué susto qué susto no fuchi sáquese 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 sáqueme me ha picado mira escúchame cusemoa eh cusemoa chinga a su madre otra quédate quieta eso baby quédate muerta perra qué susto me ha pegado eso por ahora ¿y esto qué es? ay no son arañas tío no 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 le tengo miedo a las arañas putas le tengo miedo a las arañas pero un pavor yo no voy a abrir esa puerta ay mira que por aquí oh tío córrele 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 que te mata güey córrele en teoría la encontraríamos aquí no esta es la forma de como pero vamos a ver tú combinar pero que faltaría es que hostia mira mira como estoy picado las manos estoy lleno de picaduras aquí ah vale comedor el comedor hay algo pero por ahí no va a poder pasar ajá pero por aquí si podemos pasar vale podemos pasar con mucho cuidado que vamos a picar un bicharraco eso que era andote que está ahí quieta bebé quieta a ver eso en teoría entonces por aquí estaríamos aquí fue que me picaron no aquí aquí hay algo es que no quiero entrar ahí no inventes no inventes me acuerdo escúchame aquí está aquí está bien con esto lo combinaríamos y ya tendríamos el arma vale así hecha para matar a toda manada de bicho y aquí ya no no cae vamos a ver dónde estás estás ahí apete muere ya murió bien con esto ya podremos pasar y matar a todos esos bichos ahí desde aquí lo matamos escúchame que quiero matar esto a ver a ver es que no sé si se gaste ¿no? vale ya está pero ¿por dónde salen? tú tú que me va a matar me va a matar ay las arañas ay las arañas arañas de mierda morirán perras puto asco vale vale ya está vamos a curarnos a ver si podemos combinar esto nunca lo he pillado no, no lo podemos combinar tenemos que ir por sangre porque que me matan a ver por aquí ah vale hay que ir allí para guardar hay que ir allí para guardar y encontrar esto aunque poco se habla ¿no? a ver allí estamos aquí primero que todo nos curaríamos creo que tengo curación es que más vamos a llevarnos estas pastillas a ver vamos a llevarnos esto a llevarnos estas pastillas eso que nos pone a alucinar ahí y guardaríamos listo todo cambio guardado bien aquí veo bicicleta esto mira tú que puedo ver olo que puedo ver las cosas mira mira ahorita ajá bueno aunque sea habría algo aquí con esto combinaríamos con una super salud epa me la he comido que soy tonto uy mierda hay ahí más arañas no 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 hay más no hay más fueguito se supone que podría coger este fuego ¿no? pero ¿por qué no lo puedo coger? coger ahí ahí ok está como bubiado ya está esa mierda ahora sí putos hay unas arañas ahí esa vaina alucinógena me hace ver dónde están los objetos curioso ¿no? y las putas arañas ahí ¿qué me muere esto? ¿qué me muere esto? esa madre muéranse hay más aquí sí hay más oh pero vamos a ver es que ¿a dónde hay más? me enojan y aquí vale sí señor pero ahora sí cambia la cosa ¿no? cambia la cosa vamos aquí hay algo ¿qué es? munición ¿y dónde estamos? vale pues en teoría deberíamos poder caminar por donde nos plazca ahora mismo a ver a ver tan 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 vamos a ir aquí todavía no hemos encontrado nada que nos ayude pero no hemos ido no hemos ido allí ¿no? aquí esta sala no hemos ido a esta sala o si hemos ido a ver si salimos aquí en teoría debería ser aquí a ver sí es aquí es este huecaco pero para no podremos salir por el huecaco pero la chica esta había salido por allá pero ya no está ay Dios mío estoy perdido estoy perdido vamos a tomarnos otra pastilla a ver si nos dice por donde ir a ver a ver mira aquí allá hay algo ahí hay algo acá 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 y acá hay otra cosa ah pero aquí no podemos abrir por allí hay algo más rápido rápido antes que se acabe bueno pólvora a ver aquí hay algo más mira una caja y las pastillas sirven ¿no? otra ganzúa perfecto las pastillas sirven vale pues esta puerta hostia ay no vente esto se acaba muy rápido muere putos ahí está uy 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 aquí no se muere todavía hasta que no quede ah mira que por ahí se puede pasar a ver uy mierda eso eso papi quémate quémate eso es un de lo grande rápido rápido cámbialo ¿cómo que no tengo más? ah pero mira no vas así elimino mira 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 mueran 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 ah que aquí hay otro bueno pues muérete a ver si es que no te vas a morir a ver aquí que hay ah amigo amigo que creo que ¿dónde está esa pepa? si combinamos esto sale otro más fuerte epa Colombia ya no me puede ¿qué era eso? ¿qué era eso? bueno ya está ¿no? ya podríamos en teoría irnos porque es que aquí la agachita y sale ya estamos llegando la hey una moneda no podría comer otra pastilla a ver ah mira lo de la araña ¿cómo? Fuchi Fuchi ya está bien mía quiero respuestas quiero respuestas lo sé es verdad y quería explicártelo pero yo solo solo recuerdo algunas cosas el resto se ha ido loco ¿te importa que me lleve a mamá un rato? no te quedes ahí haz algo ¡esa la llave! hostia hoy yo sí voy a hacer algo a ver a ver podría ir por aquí ¿no? pero he encontrado algo ah vale ya 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 sé dónde tengo que ir ya sé dónde tengo que ir es que mira hay cosas escondidas por aquí a ver vete uy qué susto ¿no me podré curar? es que todavía no puedo a ver combinar combinamos combina vamos a ver combinar bien ya tenemos para cargar mi pistola ¿cómo que fue? uy madre de dios ¿por qué las arañas? fuchi no 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 las arañas no ayo mío pfff me asustaba como unas las arañas maldita sea ¿qué mierda? ay no me inventes esto ¡uy! ¡bruja! ¡bruja! ok quiero enseñarme nada llegué 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 llego llego tengo que llegar a la zona donde la chica colocaba no sé quién se dé cuenta ¿no? a ver si me agacho ¿dónde estás bruja? ¿dónde estás bruja? madre de dios madre de dios madre de dios pinche bruja culera vámonos de aquí vámonos allá y la vamos a colocar aquí 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 y vamos a darle vueltica creo que es algo así vueltica vueltica ahí la tenemos uy bien y aquí en teoría podríamos irnos con mucho cuidadito que ojalá la bruga no nos coa detrás ¿bien? joder 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 que esos bichos por favor no los mires no los mires ay no los mires que asquito que asquito ah hemos pasado ya por ahí subimos así por aquí no hay nada eh bueno no tenemos más estimulante pero tenemos por donde y por ahí abajo a ver ah vale es que acá hay una puerta a ver has intentado colarte en la segunda planta otra vez ¿verdad? te creía que no me iba a dar cuenta incluso después de lo que eh digo le ha pasado al vale pues es que se daba de cuenta que nosotros veníamos hacia acá y nos deja una nota eso es todo y ya vamos a ir aquí vamos a tirarnos por aquí uy 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 otra vez te bajó ah amigo por aquí era donde yo veía esto que decía que como pasar vale esto esto es bueno porque esto me hace ver que cosas tengo que hacer oh lo tu cabezón oh amigo y esto por aquí por aquí hay algo alguna que trae llave no 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 no